Estamos aquí para hacer la presentación de David Corcoles. No voy a hacer una descripción del jugador, ni simplemente decir que es un futbolista del que estamos convencidos, Ángel y el cuerpo técnico, y el consejo que nos va a proporcionar algo que probablemente ya desde el año pasado echamos en falta, que es el carácter ganador y la personalidad dentro del terreno de juego, y un futbolista al que consideramos absolutamente esencial en este proyecto. La verdad es que cada entrenador me ha utilizado donde ha querido. Puedo jugar lateral derecho, central, incluso lateral izquierdo, también en muchas ocasiones. Y bueno, durante lo largo de estas temporadas cada entrenador me ha puesto donde ha querido. No me importa desempeñar cualquier función, lo único es eso, desempeñarla de la mejor manera. Yo creo que la base está en competir. Me gusta jugar de esa forma, de una forma agresiva. Creo que es importante en un partido de fútbol y también los entrenamientos, el que tener esas ganas de competir. Yo creo que así es como uno puede llegar de mejor manera a los partidos de fútbol. El Racing es un club histórico. Yo creo que más que nada la opción de poder estar aquí para mí es un orgullo. El Racing, como todos sabemos, hasta muchos años en primera. Es un club grande de la categoría en la primera edición durante muchísimos años. Y la oportunidad de poder venir aquí con la afición, el club y lo que es la ciudad, creo que para mí es un orgullo muy grande y algo especial. Mañana vamos a tener a dos equipos que nos van a poner muchísimas dificultades. Vamos a hacerlo además en nuestra casa y es una prueba muy buena para exponernos, para seguir mejorando, para que nos pongan en muchas dificultades y aprender de ellas. Y también para sacar a Rucir lo que tiene este equipo. Creo que tenemos calidad, tenemos mucha velocidad. Es un equipo creativo, con jugadores individualmente con un nivel muy bueno. Y mañana van a jugar con dos equipos de primera. Entonces esperemos que, como digo, sacar muchas conclusiones buenas, pero también a mejorar, que estamos a tiempo. Nos queda todavía casi un mes de pretemporada para empezar a competir. Y cuantas más dificultades y más apuro nos pongan, más pistas nos van a dar para mejorar. ¡Gracias!